El mundo debe avanzar hacia un entorno sin contaminación, que es el problema por el que mueren cada año casi 7 millones de personas solo por la mala calidad del aire, indicó el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Eric Solheim. Las discusiones en esta asamblea girarán en torno a la contaminación en el mundo, y en el caso específico del plástico, se habla de que a mitad de siglo podría haber más basura de plástico que peces. Los más de 2.500 acreditados entre jefes de Estado, ministros, representantes gubernamentales, científicos, empresarios, activistas y periodistas conocerán propuestas de algunos países para contribuir a reducir la contaminación. Solheim abundó que a ellos se suma el empoderamiento de la gente, que quiere impulsar en medidas como el coche eléctrico o la eficiencia energética, o el hecho de que ahora sea más barato producir energía solar. El titular de Naciones Unidas y Medio Ambiente sostuvo que son muchas las cosas que han cambiado en los últimos años, principalmente con el esfuerzo por cumplir los objetivos del milenio, que tiene varios relacionados con el tema medioambiental. En el campus de la ONU en Nairobi, también se hablará del contenido de plomo en las pinturas que perjudica a miles de niños cada año. En las discusiones destacará el tema de la contaminación del aire por quema de leña y carbón, los combustibles fósiles, el transporte vehicular, la aviación, vías marítimas o la procedente de la agricultura. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.